Angélica, Marlon, Amílcar y José Andrés Benavides son parte del Circo Fantástico. Ellos son vecinos de Lomas de Cocoría en Pérez Celedón y vienen llegando de una gran experiencia de tres semanas en Alemania. Este jueves 21 de octubre les se realizaron una actividad de bienvenida en el Salón Comunal de esta localidad generaleña. Fuimos a un intercambio de tres países en sí, Costa Rica, Nicaragua y Alemania. Estuvimos tres semanas conviviendo todos los días y viajando un poco y entrenando en sí. ¿Y qué hicieron exactamente por allá, Angélica? Las primeras dos semanas fueron muchas charlas sobre lo que pasaba en cada país y cómo estaba cada lugar. La última semana tuvimos cuatro días para hacer una presentación que al final no quedó tan mala porque fueron muy pocos días y quedó súper chido. Es una experiencia muy maravillosa, aquí uno conoce culturas nuevas, personas nuevas, entonces es algo súper tuanis porque parte de paisajes, en muchas palabras que sí es lo que es increíblemente maravilloso. ¿Qué fue lo mejor de estar por allá, Marlon? Lo mejor es como compartir con los compañeros que vamos y también disfrutar, disfrutar cada momento es lo mejor que me puede pasar. Como mi compañero dijo, fueron aventuras extraordinarias, maravillosas, aunque antes las hemos vivido, pero siempre la misma aventura, verdad, siempre conocer ciudades nuevas, países nuevos, aventuras nuevas, mostrar el talento que uno aprende conforme a los años y ir experimentando cosas, viendo culturas nuevas, viendo personas, socializando con personas que uno tal vez no pueda comunicarse por el idioma, pero por señas, haciendo señas y son cosas, experiencias únicas que no se olvidarán fácilmente. Estos jóvenes son todo un orgullo de la comunidad de Lomas de Cocorí. Es un placer de veras tenerlos otra vez de vuelta en casa, tanto yo como madre, como las familias de cada uno de ellos. También estamos orgullosas de que en este barrio, que para mucha gente es un barrio marginal, hayan cuatro chicos que hayan ido a Europa a representarnos en malabares, que es lo que ellos andaban haciendo allá, y gracias a Dios que acá los tenemos de nuevo aquí en el barrio otra vez, y queremos darle un almuercito, una bienvenida a ellos, junto con los demás compañeros. Talento de Pérez Celedón, que estuvo representando al cantón en el viejo continente.